Si tu todos los días haces esto Te estás curviando, te estás alargando la ruta Muchos cambios climatológicos y meteorológicos Esto es lo que hay que hacer, tener los arroyos, los desagües naturales del mundo, del planeta, liberados No esperen a que el gobierno les solucione, ustedes mismos con sus manos lo pueden hacer Y luego Alex, ahorita van a ver cómo se va a ampliar Los goleys necesitan evacuar para evitar inundaciones, proliferación de bacterias y reproducción del mosquito